Y ahora, con las manos arriba Trompeta, vamos todos Trompeta izquierda, trompeta derecha Trompeta izquierda, trompeta derecha Vamos todos, trompeta pa' acá Trompeta pa' allá, trompeta pa' acá Y ahora, con las manos arriba Arrampa, arriba Arrampa, vamos todos Arrampa, arriba Arrampa, arriba Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos todos Trompeta izquierda Trompeta derecha Trompeta pa' acá Trompeta pa' allá Trompeta pa' acá Trompeta pa' acá Trompeta pa' allá Trompeta pa' acá Trompeta pa' allá Y ahora, con las manos Arrampa 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 Vamos todos Arrampa 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 Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos todos